Brock Lesnar y Omas se verán las caras Aquí después analizaremos este posible careo entre la bestia y el guerrero y el género Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de comenzar regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos se viene el round camino a WrestleMania 39 Y tenemos ya confirmada esta lucha Brock Lesnar vs Omas mano a mano en la vitrina de los inmortales Pero el punto es que todavía no se han visto las caras No se han visto las caras aún Y bueno, ¿Cómo ha pasado esto? Muchos se preguntan si es el momento en que se vean las caras Pues yo creo que ya toca A falta de menos de 30 días, 3 semanas del gran evento Toca que se vean las caras ahora sí Bueno, esto comenzó, recordemos hace un par de semanas atrás en Monday Night Round Cuando el mismo MVP le ofreció esta lucha a Brock Lesnar Lo cual obviamente Brock Lesnar comenzó a escuchar la propuesta Y obviamente se rió un poco Pero tenía plena seguridad de que Omas y todo el equipo que viene detrás de él Puedan rendir en WrestleMania El reto fue aceptado Y obviamente quien pagó los puertos rotos fue MVP Porque fue atacado por Lesnar con un F5 Y obviamente esto pues causó un pequeño malestar en MVP Que la semana pasada dejaron mal parada a Dove Ziggler Omas derrotó a Dove Ziggler Prácticamente lo dejó apuleado En el ring Obviamente su mirada estaba puesta fija en Brock Lesnar Camino a WrestleMania 39 ¿Qué pasa aquí? No se han visto las caras y obviamente ya toca hacerlo Si tenemos un pequeño historial Bueno, el año pasado en WrestleMania Omas enfrentó a Bobby Lashley Y el año pasado en WrestleMania se agarro frente a Roman Reigns Esto sí toca que esto recuerden Ahora, la noche de Raw se pone emocionante Porque pues la gente espera ya un careo entre la bestia encarnada Frente al gigante nigeriano Que necesita tener la victoria ya en un pay per view Eso sí se pone picante Un cara a cara Ahora, la pregunta es ¿Será que Brock Lesnar en WrestleMania podrá aplicarle un F5 a Omas? ¿Será que Brock Lesnar podrá cargar toda la humanidad de Omas? Bueno, ya ha cargado a Rezes pesadas Pero no sé si pueda aguantar el peso grande que tenga actualmente Omas Pero creo que va a ser una lucha más que interesante Y este careo que se puede dar posiblemente será más que picante Porque pues yo creo que nadie quiere perderse ese careo Omas es más alto que Brock Lesnar Pero Brock Lesnar es un tipo que ha lidiado con luchadores igual de poderosos Hasta más que él Así que amigos, vamos a ver qué pasa ¿Qué opinas tú sobre este combate? ¿Y quién es tu favorito para ganar en WrestleMania? ¿Brock Lesnar o más? Por favor dejó tus comentarios allí Y también dinos desde qué país eres para poderte saludar en tu siguiente video Deja tus comentarios Y bueno, si te gustó el video déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de TWW Y Y bueno, vamos a ver qué pasa